Según la Universidad de Hardware, este es el secreto de la felicidad. Y podés creer que mi mamá y todas las mamás del mundo nos lo decían, pero usaban la frase incorrecta. El profesor Tel Ben-Jahar ostesta el récord de tener más alumnos en la universidad porque todos quieren aprender sobre la felicidad. Es importante ser optimista. El profesor dice, la felicidad no depende solamente de las circunstancias, sino de la actitud que demostramos ante ellas. Nuestras madres decían, si la vida te da limones, hace limonada. Cultiva la gratitud. Practica el agradecimiento diariamente. ¿Y qué decían las madres? Agradece que te hice sopa. ¿Sabes cuántos niños están pasando hambre en África? Haz ejercicio regularmente. La actividad física tiene muchísimos beneficios para el bienestar emocional. Encuentra una forma de hacer ejercicio y hazlo parte de tu rutina diaria. Mi mamá decía, ¿ya arreglaste el cuarto? Dale, movete, movete. Sociabilizar. Encontrar la estabilidad. La mayoría de las personas necesitamos socializar, compartir con gente, divertirnos. Una buena relación te ayuda a mejorar la autoestima y a tener buenos vínculos. Eres el resultado de cinco personas que te rodean. Como decía nuestra madre, pero si siempre te juntas con esos vagos, dime con quién anda y te diré quién eres. Practica la atención plena. Vive el aquí y ahora. No te juzgues, no te dejes llevar por pensamientos negativos ni distracciones. Las madres decían, ¿me estás escuchando? Te estoy hablando, para mi bola. Te entra por una oreja y te sale por la otra lo que yo te digo. ¿Sabes por qué el profesor tal Ben Yajar... ¿Sabes por qué el profesor tal Ben Yajar...